En ese distrito, Ronnie, cuéntanos, ¿a quién espera? Buenos días, Alejandra. Ahora nos hemos trasladado hasta el distrito de Comas, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud y los alcaldes de Lima Norte se juntan para luchar contra la anemia en esta parte de nuestra capital. Justamente ya estamos observando a las personas que se han acercado hacia este módulo de esta feria para poder conocer cómo se emplea, cuál es el uso correcto de los micronutrientes, cómo se prepara y cuál es la cantidad que se debe dar a los pequeños para que puedan crecer libres de esta enfermedad. Vamos a conversar con el Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Percy Minaya, para que nos dé más detalles y también nos demuestren aquí en esta mesa cómo se emplea el uso de micronutrientes en las comidas de los pequeños. ¿Cómo está, Viceministro? Buenos días, buenos días con todos. Señalar que en principio el Perú tiene un intenso trabajo para reducir la anemia. Estamos en este año entregando cerca de 235 millones de sobres de micronutrientes. Ahí están los micronutrientes, está súper alegre también para poder alimentar a toda la población. Que nosotros tenemos que mezclar con las comidas de los niños un sobrecito en una comida cada día, durante un año. Y este trae el beneficio de que tiene vitamina A, hierro, ácido fólico, que nosotros podemos utilizar para poder reducir los riesgos de nuestra población en anemia. Una de las cosas importantes es que el día de hoy tenemos una movilización con 3.100 comedores populares con los que estamos llevando adelante una campaña junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud para poder transmitir la forma como se prepara y como debe consumirse apropiadamente el micronutriente. Así es, justamente ya estamos observando. Esto es una papilla. Sí, es una papilla que tiene hígados y papita amarilla. Le voy a enseñar cómo se prepara el micronutriente. He separado dos cucharas soperas de comida. El segundo paso, voy a abrir el sobrecito de micronutrientes. El tercer paso es vertir todo el micronutriente para ver... Es un polvito blanco que tiene cinco compuestos. Tiene vitamina A, hierro, ácido fólico, zinc y vitamina C. Luego hay que mezclarlo adecuadamente. El cuarto paso, mezclarlo muy bien. Tiene que estar la temperatura tibia. No muy frío ni muy caliente para que los bebés no lo sientan. Una vez que hemos mezclado esto, se le tiene que hacer comer primero estas dos cucharas al bebé. Las dos primeras cucharas de la papilla al bebé. Luego que se le ha dado esto, recién se le continúa con el resto de las papillas. Un sobrecito diario. Ahora, es muy importante resaltar en cuánto tiempo... Es decir, yo vierto el sobre de micronutrientes a la papilla, las primeras dos cucharas. ¿En cuánto tiempo ya el pequeño tiene que comerlo? Tenemos más o menos aproximadamente 15 minutitos para hacerle comer las dos cucharas que tiene el micronutriente. Pasado de los 15 minutos. Ya cambió un poquito el sabor. Por eso es importante solo las dos cucharadas de comida para que el bebé los pueda comer en 15 minutitos. Muy bien, viceministro, muy importante resaltar, justamente ya se está dando de comer esta papilla a un pequeño que ha venido, que se ha acercado también con su mamá a esta feria donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud se unen junto con los alcaldes de Lima Norte para poder luchar contra la anemia. Muy bien, viceministro, muy importante resaltar que estos micronutrientes están a disposición de toda la población en los centros de salud de manera gratuita. Son 8.000 establecimientos de salud en donde nosotros tenemos distribuidos los micronutrientes. Este año se han distribuido a toda la población en el país la seguridad social. Está incluyendo esto en sus protocolos también del manejo del crecimiento y desarrollo de los niños. El siguiente año estamos distribuyéndolo al 100% de los establecimientos públicos y de la seguridad social. El volumen que nosotros manejamos de micronutrientes y el seguimiento sobre todo ha permitido que nosotros durante este año tengamos logros importantes. El año anterior teníamos 45% de prevalencia de la anemia en los niños menores de 3 años. En este año las cifras últimas del INEI nos dicen que ya nos encontramos en 38% y continúa decreciendo. El trabajo va a ser intenso, especialmente con el seguimiento con las madres. Así es. ¿Cómo puede ser la gente para recibir estos micronutrientes? Simplemente acercarse a los establecimientos de salud en cualquier consulta de crecimiento y desarrollo del niño en el momento en que ponemos las vacunas, los niños van a ser captados para poder entregar los micronutrientes. Tiene que recibir una cajita que nosotros podemos tener entregándole a los niños y a partir de esto se entregan los sobrecitos. Estos sobrecitos, como señalaba, son para el consumo con la mezcla que nosotros tenemos que tener en términos de lo que es... Claro, los alimentos que se le da a los pequeños, en todo tipo de alimentos. Vamos también a acercarnos a una madre de familia que ha utilizado justamente los micronutrientes a su pequeña que tenía a principios de anemia, me comenta ella, y con el uso de estos sobrecitos pues se ha podido mejorar, ¿no es cierto señora? ¿Cómo está? Yo, buenos días, soy la señora Herminia Poma, yo he utilizado con mi niña, se llama Damaris, he utilizado y ella desde cuando cumplió un año ha empezado a tomar el micronutriente porque estaba bajo de anemia. Entonces con eso terminó el año, ya cumplió dos años, seguió tomando. Hasta ahora ya es el último control ya que le van a dar. Ahora los resultados médicos ya dicen que ya no tiene anemia. No tiene anemia, ya está resultado, ya se ha sanado, ya está mejor la niña. Y ahora ya tiene apetito para comer. ¿Qué más que usted para que recomienda a toda la población, a todas las madres? Que las mamás pongan su voluntad para que lo atiendan a los niños y le dean, lo hagan su tratamiento en el control niño sano para que los niños reciban ese micronutriente y lo dean. Si no quieren con la lechecita, con la papilla le dan. Yo he dado así a mi niña. Muy bien señora, muchas gracias. Muy bien, Alejandra, esta es la información. Entonces ya saben, a solicitar estos sobrecitos de micronutrientes en los puestos de salud que están cercanos a su vivienda para poder dar a los pequeños en los alimentos, en las papillas, en cualquier tipo de alimento que se le da. Y recuerde que en los primeros 15 minutos debería consumir este micronutriente con la comida porque luego de ese tiempo el micronutriente cambia un poquito de sabor. Esta es la información de la lucha contra la anemia del distrito de Comas. Gracias. 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 Gracias.